Hoy en la mañana coincidimos con el diputado Waldo en una reunión de un grupo de morena que está luchando por rescatar los valores de los morenistas históricos, de los que han empezado desde hace mucho, de las figuras que quieren retomar la estafeta, pero la estafeta que ellos iniciaron y ahí vi con mucho gusto que además de que habló bien como lo hace, que los demás que hablaron, la mayoría, se refirieron a él como el único diputado que defiende los derechos de Morena en el Congreso. Es el que queda, el que está ahí, el que sigue dando su testimonio. Es una persona que vi cómo lo estiman, aunque regale gorros raritos.